La exposición al sol es de muy alto grado acá en la provincia, entonces tenemos una patología muy frecuente, que son las queratosis actínicas, los cánceres de piel, epiteliómas vasocelulares, escamos celulares y melanomas. ¿Cómo vienen las estadísticas en cuanto a esta enfermedad? Son difíciles de medir esas estadísticas porque deberíamos juntar todo lo de la provincia y entonces no hay una estadística formada, pero es muy elevada. ¿No se respetan los horarios de tomar sol? ¿La salida no se cubre con algo para no quemarse tanto? Habitualmente ahora hay un poco más de conciencia ya y la gente está utilizando rutinariamente protector. Pero nosotros ahora estamos viendo el daño solar de la gente que hace 20 o 30 años estaba expuesta no solamente por trabajo, sino también exposiciones por vacaciones. Entonces ahora vemos todo el daño solar que se acumuló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!